A ver cómo sale Joder si que dicen por ahí A ver cómo sale Una frase de todos los artistas locales Quítala Mañana Cuando te beses Otros labios Te acordarás De aquellos besos Que nos amamos Mañana Cuando te digan Otros labios Y que te abracen Otros labios Te acordarás Te acordarás Te acordarás Que tú ya no tengas Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás 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 Te acordarás